El tema de los áridos tiene una demanda enorme en el país y vas a ir teniendo, vinculado con todo tipo de obras, no solamente las obras de ingeniería de caminos, sino también de infraestructura en general. Así que creo que Río Cuarto tiene un caudal de áridos importante y si se hace racionalmente creo que puede ser una hermosa industria para esta zona. La universidad tiene muchos datos de esto, datos de cuáles son los volúmenes de áridos, la historia y todo lo demás. Y bueno, lo que hay que ir con tiempo armando es un esquema racional de explotación de áridos, que después será por parte del Estado, será por parte de los privados, es una figura jurídica distinta de lo que nosotros estamos planteando como estrategia de explotación eventualmente de los áridos y el mantenimiento de lo que es el Río Cuarto. Cuando se habla de un esquema de explotación de áridos, ¿tiene que ver algo con una modificación de normativa, alguna cuestión vinculada a algún proyecto de ley? Vemos con alguna preocupación, hay un desmadre con el tema de los áridos. Pero bueno, hay intenciones de regular esto adecuadamente. Lo que yo no estoy en condiciones de asegurar, porque no soy especialista en el tema, por eso es que venimos a recabar información aquí en la universidad, es si la extracción que hoy se está haciendo de áridos atenta contra la reposición de áridos en el río o no. Bueno, estos son datos que la universidad va a tener a lo largo de este año. ¿En el Ministerio de Agua de Córdoba también se podría solicitar algo de esto? Seguramente que sí, pero la verdad que todavía no hemos ido. Lo nuestro es básicamente acercarnos a fuentes de información para saber de lo que estamos hablando. Por ahí a mí tocan estos temas y no los he conocido. Es básicamente una iniciativa personal para conocer a fondo y de primer agua qué es la idea de lo que se empieza a hacer sobre el Río Cuarto. Gracias.